...la cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental, pero antes tendremos que controlar la radiotelevisión española. No, no, esto es muy importante, no, no, muy importante. Mirad, en política el orden de los factores sí altera el producto, sí altera el producto. Yo no discuto que la gente de Podemos, incluso que algunos líderes de Podemos, quieran recuperar muchos derechos y libertades robados por la derecha durante estos últimos cuatro años. ¿Cuál es el problema? Que antes de recuperar esos derechos siempre van a deponer otras cosas, como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, de Galicia y del País Vasco. Eso es lo que siempre van a deponer. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, amigos, porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todo el poderoso. Antes de nada, sé que todos ustedes en estos instantes, seguramente que están cenando, pues en desearle una feliz Navidad junto a sus seres más queridos. Que celebremos, celebremos hoy el nacimiento del niño Dios, el niño Dios que cambió el mundo y que luego posteriormente murió por todos nosotros. Por eso hoy, más que nunca, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, pues felicitarle y que pasen un día muy especial junto a su familia. Pues amigos, a pesar de que es Navidad, a pesar de que es Nochebuena, a pesar de que son unas fiestas entrañables, tenemos sobre nuestras espaldas lo que es un auténtico golpe de Estado. Decía Pedro Sánchez que Pablo Iglesias le quería convencer de controlar la Fiscalía, de controlar a los jueces, de controlar el CNI, de controlar la televisión española, de controlar todo para dar el golpe de Estado. Y él decía, no hombre, Pablo, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo cierto es que ese plan lo está llevando a rajatabla. Y además él se ponía muy pistonido diciendo, Pablo, ¿pero cómo vamos a coger y hacer todo esto para luego que regiones como Cataluña, las Vascongadas y Galicia puedan declarar la independencia? Pues en ese punto estamos. En lo que en su momento Sánchez hablaba de Pablo Iglesias, en estos momentos estamos en ese auténtico golpe de Estado, en ese auténtico control de todas las instituciones del Estado para dar la continuación. Es que esto es la continuación del 1 de octubre, pero a nivel nacional. Lo dijimos hace cinco años. Las izquierdas, el marxismo, pretende llevar el 1 de octubre al resto de España y es lo que está sucediendo. Esta semana ya se ha aprobado la reforma de la malversación y de la sedición, amigos. Eso va para adelante. Es verdad que se ha dado un golpe encima de la mesa contra esa reforma del Tribunal Constitucional, de ley que pretendía reformar el Tribunal Constitucional, pero simplemente es un pequeño espacio en los planes de Sánchez. Porque mientras tanto, ¿qué está pasando? Vemos a la derecha unida, vemos a la derecha que tenga un plan concreto, que sepan cómo enfrentarse a estas situaciones. Esta situación es bastante complicada, amigos. Es una situación límite. Pues no. Vemos que por uno van por un lado, otros van por el otro, esperando que Sánchez caiga de la Moncloa y yo creo que Sánchez, amigos, hará todo lo posible para no caer en la Moncloa. Porque Sánchez ya ha pasado toda la línea roja, lo hemos dicho, por activas y por pasivas. Hoy tenemos un programa muy especial. Un programa donde vamos a hablar, atención, amigos, no se pueden perder, vamos a hablar de la gran pelea que tuvo Pedro Sánchez y su majestad Felipe VI el día de la inauguración del AVE a Murcia. Una pelea que tuvo dos vertientes. Por un lado, en esa pelea, lógicamente estuvo la figura de su majestad Juan Carlos I y también estuvo el golpe de Estado. Pero todo eso lo veremos luego, después. Vamos a hablar también de los famosos whatsapps entre Santiago Azcac y Fijó. Esos whatsapps que los están llevando a un continuo enfrentamiento a los dos líderes del centro-derecha y lo vamos a analizar. Y, cómo no, vamos a hablar en exclusiva algo que no se ha hablado de Nancy Pelosi. Atención, amigos, el bombazo informativo que ha sacado la prensa norteamericana. Nancy Pelosi, han sacado correo de Nancy Pelosi, la cual estaría involucrada directamente, según esos correos, en el asalto al Capitolio. Estaría Nancy Pelosi involucrada directamente en el asalto al Capitolio. Estos correos lo han sacado miembro del Partido Republicano y, atención, en esos correos dicen directamente cómo ella bajó el nivel de seguridad aposta para que se produjera ese asalto al Capitolio. Lo vamos a ver hoy en este programa especial. Y, atención, que no solo hay tambores de una gran ofensiva rusa hacia Ucrania, sino que también hay tambores de guerra entre China y la India. Más de 200.000 soldados indios están ya en la frontera con la China. Al parecer, el gobierno chino ha hecho varias incursiones en territorio indio y esto, amigos, sí que puede ser un conflicto de auténticas, una auténtica batalla entre mastodontes. Imagínense una guerra entre la India y China en los momentos actuales. Y, como siempre, amigos, y como siempre, le digo que con nosotros están con los mejores y siempre les hacemos la invitación. Nos quieren acompañar a esta gran rebelión contra el mal. Pues con nosotros, con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También en el programa de hoy. vendremos a José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera vendrá nuestro querido Fernando Fanego, nuestro jurista de cabecera. Además, estará Raad Salán para hablar del escándalo de Qatar Gay y Meibo Petit para informarnos de esos correos de Nais Imperiosi que han salido a la prensa y que podían involucrarla en una auténtica conspiración, una auténtica traición para el asalto al Capitolio. En primer lugar, le quería, para empezar el programa, amigos, quería darle un fuerte abrazo, un fuerte beso a nuestra querida Victoria Damien Navarrete que nos escribe desde Mislata, en Valencia y muchísimas gracias por esta dedicatoria que nos ha mandado la resistencia y un fuerte beso y que ahora sé que en estos instantes estás, estás celebrando las Navidades con tu familia, pues que sea extendible a toda la familia. Amigos, recordarlos ¿dónde nos pueden ver? En Valencia, en Madrid, en redes sociales, en YouTube, en Distrito TV, desde aquí también, Feliz Navidad, a nuestra querida Mari Carmen, a nuestra guerrera Mari Carmen y a todos los miembros de la resistencia que están viéndonos por las redes sociales, cómo no, también nos pueden ver, amigos, en Dailymotion y también en Patreon, pueden seguir Distrito TV y ver programas especiales, ahí lo tienen, en patreon.com barra Distrito TV. Recordarles que ya no hay excusa para no vernos, si ustedes tienen un televisión o un teléfono inteligente, se pueden bajar la aplicación de Distrito TV y vernos desde cualquier lugar del mundo. También, si tienen un televisor inteligente, pues LG, tecnología Google TV, Android TV, Sony, etc., pues pueden hacer exactamente lo mismo, se van al Counter Store y se baja la aplicación y aquellos que no tengan televisión inteligente, pues pueden tener, comprar un Fight TV Stick compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y para todos los amigos que nos están viendo desde los Estados Unidos de América, pues nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, vamos a empezar, porque ya, ya se ha aprobado la ley trans. ya nos ha dejado, no solo nos han dejado el regalito de la sedición, el regalito de la reforma de la malversación, ahora ya la guinda del pastel. Otro engendro político del conejito de Duracell, más conocido como Irene Montero, la ley trans. Atención, voy a intentar explicársela un poco para que ustedes, que lógicamente en estos momentos pues están en esta cena de Navidad, pues no será esa tragante pues ni el cordero, ni los langostinos, ni nada por el estilo. Lo que dice esta ley, libre autodeterminación del género, uno de los principales puntos, libre autodeterminación del género. ¿Saben ustedes lo que significa esto? Pues que mañana, dentro de cuatro meses usted puede decir que es un hombre, una mujer o no se sabe qué. ¿Vale? Está la ley trans de Irene Montero. Y lo estoy explicando así por encima para que vea las aberraciones que ya van metiendo. Pero bueno, luego habrá, cuando empecemos a uruguar jurídicamente en ella, ustedes van a ver que esto es un auténtico cachondeo. Otro de los que nos trae, otro regalito, Irene Montero, dentro de esta ley trans, pues que los menores pueden cambiarse de sexualidad, o sea, pueden cambiarse de sexo directamente. Los menores, a partir de los 12 años, ojo, ustedes que han tenido la mayoría que nos están viendo 12 años, en esos momentos ya te tenían determinado cómo iba a ir su vida y por qué camino iba a ir su vida para que se puedan cambiar de sexo directamente, bueno, sigamos, sigamos, ustedes imagínense que, pues, quieren hacer terapias para, pues, no cambiarse de la sexualidad, etcétera, pues han prohibido directamente las terapias de conversión, muy, muy corético todo, o sea, si se cambia usted hacia un lado, ya no hay vuelta atrás, y ojo, si está pensando cambiarse y quiere tener una terapia de conversión, también está prohibido, serán multados e incluso podrán ir a la cárcel. Las personas trans tendrán acceso directamente a la maternidad, eso sería otro punto de la ley trans. El punto quinto, dice, la diversidad LGTBI se fomentará en la educación, ahí está, o sea, tendremos ideología de género, adoctrinamiento de género, en las escuelas, pues, para todo, regalo de una mirada, como cuando los reyes magos traen caramelos, pues, caramelos LGTBI, caramelos de doctrina de género a los niños, para que no sepan ni dónde están y para que, lógicamente, pues, les surjan las dudas por todos lados con estos engendros ideológicos que lo que pretenden, lógicamente, es aborregar y llevar al ganado por el camino que quieren, no por el camino que a ellos les gustaría, sino por el camino que quieren, lógicamente, esto es una práctica muy importante, amigos, porque esta gente no da puntadas sin hilo. Vamos a seguir, las personas trans se incluirán en los convenios colectivos, a mí esto ya me hace mucha gracia, ¿no? Hay un artículo que es el artículo 14 de la Constitución que dice que todos hombres y mujeres somos iguales ante la ley, tanto de razas, de géneros y todos. Yo no sé por qué tiene que haber discriminación positiva a favor de unos o de otros. La Constitución es muy clara, no se puede discriminar a nadie, sea trans, sea hombre, sea mujer y no se puede hacer leyes que discriminen al hombre, a la mujer o al trans o viceversa. Por lo tanto, esto de nuevo es un saltito más, nos vamos saltando porque vamos creando igualdad según los colectivos, vamos creando leyes ad hoc para este colectivo, esta ley con dos privilegios, para este otro, pero eso ya pasó en la Edad Media, amigos, eso ya pasaba en la Edad Media, a ver, conejito de Duracell, que ya pasaba en la Edad Media, pero usted parece que sus bárbaras leyes quieren trasladarnos a la Edad Media. Vamos a seguir, porque dice que habrá multas hasta de 150.000 euros por discriminación contra personas transsexuales, hay leyes, hay leyes que directamente si usted discrimina a cualquier persona, lo voy a repetir, ya las hay, las leyes en este país, si discrimina a cualquier persona por razones, trazas, eso, etcétera, si hay leyes que le pueden multar o condenar. Pero sigamos, dice, legislar sobre, también se va a legislar, atención, esta es nueva, sobre personas intersexuales, esto es complicado, perdonen, si a veces uno se, y ya lo digo con una sonrisa abierta, cuando uno pues se, no sabe explicar estas cosas, porque esto muchas veces es para traer un psiquiatra y que no sepa analizar los temas, porque van a legislar sobre personas que no se consideran hombres pero tampoco mujeres, atención, porque según esta gente hay un montón de géneros, hay un montón de géneros, dentro de, yo no sé, pero biológicamente solo hay dos, está el hombre y la mujer, lo que dice la biología, lo que dice la ciencia, dice eso, pero para esta gente como quiere crear un mundo diferente y adoctrinado, pues efectivamente, amigos, voy a seguir porque dicen participar, hacerán lógicamente en competiciones deportivas, claro, lo que van a participar en competiciones deportivas, ustedes imagínense pues un hombre que dice cuatro, que se cambia, porque como decíamos antes, va a haber autodeterminación de género, yo mañana me cambio de sexo directamente y me pongo a combatir en un combate de boxeo o en un concurso de heterofilia o haciendo aletismo, jugando a fútbol, etcétera, es lamentable, yo creo que es un intrusismo en lo que las mujeres han logrado durante todo tiempo, que ahora gente biológicamente que sea de género masculino se pongan a competir con ellas, creo que es una aberración que lógicamente va a acabar con el deporte femenino y va a acabar directamente con el deporte femenino en todos los sentidos, pero sigamos, otro punto y el décimo y ya terminamos con ellos, atención, otro logro de Irene Montero, ese genio legislativo que todos los españoles tenemos que dar las gracias, ese genio salido de Satur que ha recorrido el Congreso de Diputados y ha parido este engendro o este engendro de ley, atención que cualquier persona trans cuando vaya a la cárcel tendrá que ir tendrá que ir al módulo que le corresponda según la sexualidad que él crea que tiene, por lo tanto no de sospechar pues que en algunas ocasiones pues haya violaciones de hombres considerados biológicamente hombres hacia mujeres y todo esto ¿quién? gracias a quién a Irene Montero el conejito de Uracel le damos otro premio porque amigos luego lo comentaremos ¿saben ustedes que Podemos está que tiembla por este engendro legislativo y como esto puede repercutir en la sociedad porque lo que hacen esta gente ya no es normal es de Aurora Boreal y amigos recuerden que no les engañen que no les engañen las ministras feminazis porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? en estar bien informados y vamos a continuar y vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos que contarles a todos ustedes porque estamos en medio no solo de la ley trans que es una cortina de humo de las muchas más que tenemos sino también amigos estamos en medio de un golpe de estado ahora mismo el bien y el mal la democracia y los dictazuelos de tercera están enfrentados en una auténtica guerra la diferencia es que el mal está bien organizado sabe donde quiere llegar y las tropas del bien los demócratas estamos totalmente divididos y todavía no sabemos cuál es el camino de la resistencia absoluta quiero ponerles el siguiente vídeo para ponerles en antecedentes y a continuación conectaremos con Teresa Gómez para comentarlo escúchenlo el tribunal constitucional ha rectificado este miércoles la decisión que adoptó hace apenas 48 horas de suspender la tramitación parlamentaria ya en el senado de las dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley sobre la sedición y la malversación que buscan renovar el propio tribunal constitucional desestimando de esta forma el recurso presentado por la cámara alta para poder debatir y votar en su pleno de mañana la reforma propuesta tras más de tres horas de intensa deliberación entre sus 11 magistrados la corte de garantías ha confirmado su resolución inicial con los mismos votos con los que él adoptó los seis del bloque conservador frente a los cinco de la minoría progresista todo ello después de rechazar la tramitación de las recusaciones lanzadas por Midas Podemos y por la fiscalía contra el presidente del tribunal constitucional Pedro González Trevizano y el magistrado Antonio Narváez de haberlos apartados habría producido un cambio de mayoría a favor del bloque progresista Midas Podemos ya lo planteó ante las medidas cotelarísimas reclamadas por el Partido Popular en su recurso de amparo contra dichas enmiendas pero el tribunal constitucional consideró que entonces no era el momento procesal oportuno Podemos había vuelto a recusar este miércoles aduciendo que estos dos magistrados tienen un interés directo en que las citadas enmiendas no se aprueben porque de hacerlo serían sustituidos por los dos candidatos nominados por el gobierno el ex ministro de justicia Juan Carlos Campo y el ex alto cargo de Moncloa Laura Díez la fiscalía también había interesado abrir un incidente de recusación contra González Trevizano y Narváez al observar una incuestionable vinculación directa de los citados miembros del pleno con el objeto de tramitación parlamentaria Pues ahí tenemos amigos ya estamos en los antecedentes lo que ha pasado esta semana vamos a conectar directamente con Teresa Gómez buenas noches y feliz navidad Teresa ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches feliz navidad Teresa hemos vivido una semana brutal donde por un lado ya la malversación y la sedición ya han hecho la reforma que quería Sánchez para prepararle el camino a los golpistas y a los corruptos pero le falta el golpe definitivo que es el Tribunal Constitucional que de momento se ha parado aceptando las medidas cautelarísimas del Partido Popular ¿Hasta cuándo puede el Tribunal Constitucional aguantar el envite de Sánchez y qué medidas pretende Sánchez para que el Tribunal Constitucional pues se pliegue a sus deseos de acabar con la independencia judicial? Pues en el caso de hasta cuánto tiempo puede mantener las medidas cautelarísimas adoptadas este lunes el plazo es de diez días en diez días las partes personales tienen que presentar sus correspondientes escritos por un lado sería el demandante que en este caso es el Partido Popular el demandado que es el Congreso y el Ministerio Fiscal tienen que presentar escritos sobre si se deben o no mantener medidas cautelares y luego el Pleno se volverá a reunir el Pleno del Tribunal Constitucional para decidir si o bien las cautelarísimas se mantienen y se convierten en medidas cautelares y por lo tanto continuaría la suspensión de poder votar en el Senado dichas enmiendas o bien se levantan esas cautelarísimas y se podrá votar por lo tanto tienen ahora mismo un plazo de diez días aún así Sánchez está tranquilo porque sabe que aunque eso se le haya parado desde el Tribunal Constitucional él tiene un plan B su plan B es bueno no me habéis dejado hacerlo mediante enmienda a pesar de que él sabe que incorporar esa enmienda en una reforma del Código Penal que derogaba el delito de sedición y modificaba la malversación era totalmente inconstitucional porque no existía una correlación entre la enmienda del asalto al Poder Judicial de eliminar los tres quintos necesarios del sistema de mayoría para poder elegir por parte del Consejo General del Poder Judicial a los dos miembros que le corresponden del Tribunal Constitucional y también eliminar ese examen de idoneidad que deben pasar todos aquellos candidatos a la Corte de Garantía a pesar de que él sabía que esa enmienda no estaba relacionada con el proyecto con la proposición de ley que era bueno la reforma del delito de sedición y que era inconstitucional no se ha paralizado por esto porque de ser así solamente se podría paralizar una vez que haya entrado en vigor y a través de un recurso de inconstitucionalidad sino que además de esto Sánchez incorporó esta enmienda cuando ya se había producido el debate en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados y privando al resto de parlamentarios en este caso de Vox y del Partido Popular de poder debatir sobre esta enmienda porque se le había ocultado esto hace que se viole un derecho fundamental de los parlamentarios recogido en el artículo 23 de la Constitución Española y el Tribunal Constitucional paralice de manera cautelarísima puesto que al haberse vulnerado este derecho fundamental en el caso de haber continuado la tramitación de esta enmienda no se podría reparar o no se podría subsanar esta violación de los derechos fundamentales ¿cuál es el plan de Sánchez? pues el plan de Sánchez es hacer lo mismo es decir volver a proponer este asalto al Poder Judicial pero ya no va a ser por vía de enmienda ahora va a ser o a través de una proposición de ley o un proyecto de ley a mí me dicen que va a ser a través de una proposición de ley por varias razones una de las razones es que es mucho más rápido que el proyecto de ley y la otra razón es que así se ahorra el informe de los órganos consultivos de la abogacía del Estado del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado esto sigue siendo un fraude de ley según fuentes judiciales esto sería una ley orgánica lo que tendría que utilizar ¿no Teresa? ya no tanto es porque lo que se reforma es una ley orgánica o no sino porque cuando propones reformar determinada ley se hace por dos vías o bien por proyecto o bien por proposición de ley por proposición de ley es cuando lo piden los partidos políticos por proyecto de ley es cuando lo pide el gobierno aquí lo están pidiendo los partidos políticos pero porque el gobierno le ha encomendado a los partidos políticos que lo pidan pero realmente quien lo quiere y quien quiere pedirlo es el gobierno entonces tendría que haber sido por proyecto de ley Teresa ¿hay algunas informaciones que están llegando que dice que incluso Sánchez podría pensarse hasta el real decreto para aprobar esta esta ley? Bueno pues real decreto sí que sería totalmente inconstitucional o sea yo creo que lo va a hacer exactamente igual que que ha hecho con el delito de sedición va a hacerlo a través de la misma de la misma vía será pues en el caso del delito de sedición ha cumplido con la ley por eso creo que es tan peligroso lo que está haciendo Sánchez porque está utilizando las instituciones está utilizando el poder que tiene para emplearlo y llevar a cabo un golpe de estado desde dentro y eso es casi irrevocable porque ¿cómo puedes revocar una ley que en principio tramitada en el caso del Poder Judicial de la asulta del Poder Judicial no se ha tramitado bien por eso se ha paralizado pero en el caso del delito de la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación está bien tramitada por lo tanto no se puede presentar un recurso en este caso como ha ocurrido de amparo por parte de los populares para paralizarla porque está bien hecha aún así esto lo que hace es modificar el código penal para romper una parte de España porque lo que está haciendo es facilitar a su socio o golpista que dentro de unos años no muchos años al año que viene incluso si quieren puedan convocar un referéndum totalmente ilegal y que no sean condenados por este referéndum y por eso el otro objetivo de Sánchez es asaltar el garante de la democracia que es el Tribunal Constitucional para poderse cargar desde dentro la democracia y instaurar una dictadura como se ha instaurado en otros países y esto incluso me lo llegan a decir hasta fuente del propio Tribunal Constitucional ellos son los garantes de la democracia y Sánchez quiere asaltarlo con un objetivo muy claro y es que como bien digo ya no se va a poder penalizar el delito de sedición si lo cometen unos delincuentes y luego vamos a tener un Tribunal Constitucional asaltado por parte del gobierno para poder permitir en última instancia a los catalanes que convoquen un referéndum ilegal el tiempo que Sánchez si hiciera digamos este procedimiento lo hiciera de forma legal o entre comillas legal porque lógicamente lo que pretende detrás de esto es dar un golpe de Estado ¿en qué plazo podría tener los dos miembros nuevos en el Tribunal Constitucional? ¿En plazo de tiempo lo podría tener? ¿Aproximadamente? Seguramente en febrero en febrero en dos meses tendríamos tendríamos tramitada al menos luego tienen que pasar como unos 20 días hasta que entra en vigor pero tramitada al menos tendríamos la nueva reforma aun así lo que está haciendo ahora el Consejo General del Poder Judicial es intentar nombrar a sus dos miembros porque aunque desde el gobierno quieran e intenten decirnos que los responsables de por qué no se renueva el Tribunal Constitucional es por la parte del bloque conservado del Consejo General del Poder Judicial esto es totalmente falso el martes de esta semana se reunieron en un pleno extraordinario los vocales los vocales del Consejo General del Poder Judicial los conservadores propusieron a su candidato César Tolosa que es conservador y luego al bloque de izquierda como no quieren apoyar a José Manuel Vandrés que es otro magistrado del Tribunal Constitucional por una razón muy sencilla y es que Vandrés va a ir va a apoyar una vez que esté en el Tribunal Constitucional a Cándido Conde Pupiro por eso Sánchez tiene tanto interés en que vaya Vandrés y que no vaya otro magistrado porque quiera Pupiro sí o sí en la cabeza del Tribunal de Garantía ¿qué hicieron el martes el bloque conservador? decirle al bloque de izquierda bueno os proponemos por nuestra parte a César Tolosa ahí no hay discusión porque es nuestra propuesta por nuestra parte nosotros no apoyamos a Vandrés pero vamos a establecer un candidato de consenso vamos a presentar a Pablo Lucas Pablo Lucas otro magistrado del Tribunal Supremo también afín a la izquierda decidieron bueno el hermano de Pablo Lucas que es vocal también del Consejo General del Poder Judicial se apartó de la votación porque entendía que tenía que apartarse porque había un conflicto de intereses y la mujer de Cándido Conde Pumpido que debía haberse apartado dado que tiene un claro interés en que el elegido sea Vandrés para que su marido sea el presidente del Tribunal Constitucional no se negó a apartarse si la mujer de Cándido Conde Pumpido el martes se hubiese apartado de esa votación se hubiese reducido el quórum de 18 miembros a 16 miembros y por lo tanto los conservadores habrían obtenido esa mayoría necesaria de tres quintos para tener nombrado a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional y hoy ya tendríamos los cuatro candidatos para ser renovados en el Tribunal Constitucional en cambio la estrategia de Cándido Conde Pumpido que tiene a su mujer en el Consejo General del Poder Judicial y a Sánchez en la Moncloa del que reciben directrices en las dos direcciones tanto de Cándido hacia Sánchez y de Sánchez hacia Cándido es casi imposible poder desbloquear la situación ¿qué hace el Gobierno? pues a través de una ley cambiar este sistema de mayoría para que finalmente sea Vandrés el que vaya al Constitucional y que apoya a Cándido en la presidencia porque a mí me dice que Sánchez le ha prometido a Cándido Conde Pumpido la presidencia Pues veremos como se desarrolla hecho todo después de la información que nos estás dando lógicamente cada vez es más preocupante en un auténtico contubernio que pone en riesgo directamente la democracia española y la nación española Teresa muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo te deseo feliz Navidad próspero año 2023 y te mandamos un fuerte beso desde aquí Muchísimas gracias y feliz Navidad hasta a todos Cuídate mucho y amigos la verdad que muy inquietante todo el análisis que nos ha hecho Teresa la verdad de forma excepcional la trama del socialismo como siempre quiere dominar los medios de comunicación los medios de comunicación los jueces la policía etcétera etcétera que corresponde exactamente con el vídeo de Sánchez al principio exacto lo que le decía Pablo Elisería se quejaba es lo que está haciendo ahora mismo él vamos a continuar porque amigos esta semana hemos visto el repaso letal del diputado Sállas a Bolaños le dice que ha mentido es que a Bolaños amigos a Bolaños parece que le falta un hermón directamente le pone aquí con una cara que parece que el oxígeno le llega al cerebro pero luego encima aparte de no ser muy inteligente el tipo pero es malo como la quina pero por Bolaños Bolaños sufrió pues un auténtico calvario de las manos del señor Sállas vamos a escucharlo señor ministro que usted tiene muy poca altura para ser ministro ya lo sabíamos ahora vemos que también tiene muy poca para ser demócrata de transfugismo hablamos ahora ahora vamos a hablar primero de democracia es intolerable haber visto a ministros amenazar a magistrados del tribunal constitucional es inadmisible ver al presidente del gobierno a la presidenta del congreso al presidente del senado y a usted mismo tratando de desacreditar al tribunal constitucional a lo largo de esta semana han impedido que los diputados pudiejemos ir a un tribunal de garantías cuando vemos pisoteados nuestros derechos legislativos más elementales y lo hacen porque ustedes no quieren que el parlamento controle al gobierno lo que quieren es un gobierno que controle el parlamento al más puro estilo bolivariano pero España es una democracia y en una democracia ningún poder puede estar por encima de la ley yo ya sé que esto es lo que piensa Junqueras Forcadell Puigdemont pero es que ahora esto también lo piensa el partido socialista porque de tanto pactar con el independentismo ustedes se han mimetizado con él ya no hay ninguna diferencia entre el sanchismo y el independentismo viene usted a hablar de pactos de estado cuando con una mano ofrece constitución y con la otra la golpea ofreciendo quitar la sedición la malversación referéndus ilegales y hoy le ha dicho Esquerra que quiere estar en el tribunal constitucional también eso le va a dar va a poner a los enemigos de la constitución a cuidarla no me conteste porque total su palabra no tiene ningún valor habla de transfugismo usted mire le voy a decir una cosa le miro a la cara a usted miro al señor Sánchez y miro a cada uno de los diputados socialistas que con su voto han avalado este ataque a la democracia y pienso que son el mayor caso de transfugismo de la historia de España porque los jefes de los que nos sentamos aquí no son los presidentes de los partidos políticos los jefes de los que nos sentamos aquí son los españoles a los que ustedes han mentido han traicionado y han humillado les dijeron que con Podemos no les dijeron que con Bildu no les dijeron que no iban a indultar a golpistas les dijeron que venían a luchar contra la corrupción y lo que han hecho es abaratar la malversación ustedes han construido un gobierno en torno a una mentira masiva y en torno a un engaño colectivo ahora que todos los españoles saben la verdad sáquenlos a las urnas para que con transparencia puedan elegir el futuro de España yo creo que muchas veces las palabras bastan lo que ustedes han visto bastan el repaso como es capaz este señor de señores allá de clavar todo lo que está pasando en España pero a esta gente le da lo mismo ¿por qué? es que esto es un mundo al revés ustedes no se dan cuenta que es el gobierno el que ataca a la oposición que es el gobierno el que ataca a los jueces que es el gobierno el que ataca a los medios a los pocos medios de comunicación que están en su contra cuando y sobre todo ataca a su majestad el rey y a otras instituciones que las tiene ya controladas y es que es el mundo al revés esas instituciones en vez de ser de contrapoder son estos los que van poco a poco apropiándose para hacer el golpe de estado pero lógicamente amigos esto está pasando hoy en navidad a lo mejor las siguientes navidades pues España ya no es España y la democracia ha desaparecido esperemos que no pero para eso todo tenemos que dar un paso adelante y decir hasta aquí hemos llegado vamos a continuar porque le hemos hablado le hemos hablado de la ley de Irene Montero con los 10 principales puntos pero su partido está muy preocupado mire lo que dice la siguiente noticia dice que traerá podemos está conteniendo el aliento el ministerio de igualdad ha conseguido que el PSOE ceda y apruebe la ley trans una de las más polémicas medidas que ha redactado el equipo de Irene Montero el problema es que la experiencia reciente de la ley del solo si es si y las consecuencias que ha tenido precisamente por la chapucera redacción de la misma pueden quedar en nada si se compara con los problemas que traerá la ley trans expertos judiciales se han asegurado a moncloa.com que con esta norma que presenta se presentan graves fallos e imprecisiones en cuestiones de identidad que acabarán por acabar en los titulares y en Podemos muy conscientes de las sugerencias de sus propios servicios jurídicos contienen el aliento porque saben lo que se les viene encima y todo con las elecciones a la vuelta de la esquina en el equipo jurídico de Irene Montero se hace de todo menos obedecer y atender a los expertos judiciales los problemas que presentan no son de fondo sino de forma el fondo ya se discute en sede parlamentaria pero al final han conseguido en algunos casos como con la ley del solo sí es sí que el efecto de la norma sea exactamente el contrario al esperado los jueces se han visto obligados a reducir las penas de delincuentes sexuales solo porque la ley está mal redactada y con la ley trans se espera problemas de identidad mucho más profundos que los que el Ministerio de Igualdad espera esto sin tener en cuenta otras cuestiones que son clave para algunos dirigentes de Unidas Podemos como dar alas a otras áreas políticas como la laboral o la ecologista para dejar de lado ese feminismo que Irene Montero prioriza en la formación morada Irene Montero sigue a lo suyo y ha utilizado el peso de Podemos en los presupuestos generales de Estado para condicionarlos a esta norma poco le importa la reticencia interna menos aún que haya voces expertas que hablen de la mala redacción de sus proyectos jurídicos pues amigos es que Irene Montero es que donde no hay no se puede sacar ustedes verán que no pueden salir no pueden salir patatas si no hay mata Irene Montero no se acerca a una mata directamente Irene Montero se acerca pues a un activista que tuvo la suerte de conocer a un chico de Vallecas que tenía problemas de aseo y que ese chico de Vallecas pues tenía una facilidad de hablar y le llevó a donde la ha llevado y luego engendró una serie de niños y ahí está pero claro de ahí a ser la líder de algún tipo de legislación de forma coherente pues ahí están las consecuencias y luego claro ahora rodeado de cuatro engendros jurídicos que le tienen que decir todo sí así por una sencilla razón porque si no se queda los impuestos de trabajo pero esta ley trans ya hemos adelantado algo amigos nos va a dar grandes titulares porque sobre todo es una ley que me voy a reír yo con la ley de violencia de género acuérdese como como lo vamos a reír mucho porque seguramente que hay muchos hombres que son que unos injustamente denunciados pero otras justamente denunciados porque son violentos a lo mejor dicen que ahora se sienten fluidos del género fluido o que se sienten mujer y entonces como la ley de violencia de género solo se aplica cuando es violencia del hombre hacia la mujer pues señores ¿saben qué? puede que desaparezca la violencia del hombre hacia la mujer porque dejarán de haber hombres para acoplarse a esta ley trans que es muchísimo más beneficiosa sobre todo para los delincuentes y vamos a continuar porque atención a esta noticia dice Sánchez se plantó ante Felipe es esto atención a esta noticia que es muy importante y se negó a que don Juan Carlos pueda visitar España con normalidad todo esto dice tal como se ha contado a lo largo de la semana sobre el encuentro que tuvo Sánchez y Felipe VI en la inauguración del AVE a Murcia dicen que don Juan Carlos había planteado a la zarzuela la posibilidad de pasar la Navidad en España y la respuesta recibida es una negativa con la cual permanecería en el exilio de Abu Dhabi será la tercera vez que el rey emérito despida el año lejos del país desde que el 3 de agosto de 2020 salió de la zarzuela tras comunicar por carta a Felipe VI su decisión de trasladarse en estos momentos fuera de España para evitar que los escándalos que protagonizaba dañasen más a la corona en el marco de la inauguración del AVE Madrid-Murcia y antes de subir al tren atención a esto la petición de don Juan Carlos de viajar a España en Navidad fue abordada por el rey en una parte con el presidente del gobierno Felipe VI planteó la opción de un viaje de su padre a España no en Navidad sino ya en enero concretamente después de las fiestas de Reyes y ahí se produjo un desencuentro según ha sabido Confidencia Digital por las fuentes ya citadas se produjo una tensa conversación en la que la respuesta del presidente fue contundente y tajante tiene que dar explicaciones y pedir perdón a los españoles mire lo que decía Sánchez que tiene que dar explicaciones y pedir perdón a esos españoles decía Felipe VI argumentó que el rey emérito no ha sido condenado y que recientemente le han reconocido su inmunidad en el Reino Unido y que por tanto no habría motivos para una prohibición solicitó indirectamente que se calmara las aguas con su padre y que pudiera regresar en algún momento a España de visita aunque no inmediatamente las fuentes cercanas a la zarzuela consultadas han realizado el siguiente comentario esta situación con la derecha no pasaba el padre del rey posee inmunidad y no está condenado pero atención amigos que hay también más noticias porque puede hubo un gran enfrentamiento ese día en el AVE porque al parecer el presidente del gobierno Pedro Sánchez esto según el debate mantuvo una tensa conversación con el rey Felipe VI durante el acto en el que coincidieron con el motivo del viaje inaugural del AVE a Murcia según han indicado fuentes solventes al debate Sánchez quería que el rey se manifestase sobre las reformas y sobre el tema del tribunal constitucional esas mismas fuentes confirman que el rey se negó aduciendo su papel al Viltral y es que amigos es que amigos esto ya es de obra laboral ustedes habrán visto de todas formas vamos a verlo a ver si nos ponen los compañeros las imágenes de lo que pasó la falta de protocolo de este tipo que no le guarda ni mal mismo respeto a su majestad el rey no sé qué está pasando pero parece que se ha cortado ahí lo tenemos ahí lo tenemos amigos como si ningún tipo de protocolo va delante del rey como si fuera con su amigo a tomar unas copas saludando primero a las autoridades como si le acompañara pues el chico de los recados la verdad que esto ya esto es lo que significa amigos una falta de respeto a su majestad el rey que lógicamente representa a España pero fíjense ustedes fíjense ustedes lo que dice ese engendro de la Moncloa ese engendro de la Moncloa dice que su majestad el rey emérito no puede volver a España porque tiene que pedir perdón a los españoles y tiene que arrepentirse de lo que ha hecho aquí si alguien tiene que pedir perdón a los españoles por destruir la nación por querer dar un golpe de estado por meter a los enemigos de España a gobernar a llevarlos el timón de esta gran nación eres tú has mentido a tus votantes has mentido a la nación eres uno de los peores gobernantes que ha tenido España en su historia si no el peor gobernante y todavía tienes la cara dura que diga que su majestad el rey que yo sepa estamos hablando siempre del emérito que yo sepa no ha sido condenado por ningún tribunal Sánchez que no ha sido condenado por ningún tribunal eso sí guiñán al que quiere sacar de la cárcel cambiando la ley de la malvalización ese sí ha sido condenado por robar por malvalización de fondos que los golpistas que tú has sacado de la cárcel también han sido condenados por malvalización eso sí pero eso sí tú los cuidas y a esos los blanqueas y sin embargo quieres poner a Diana a su majestad del rey pero yo si soy su majestad del rey vengo a España porque los españoles queremos que su majestad el rey Juan Carlos I esté aquí en su nación que es su nación y no tiene que estar exiliado en ningún lado porque no ha cometido ningún delito y que yo sepa todavía esto es una democracia y que yo sepa todavía es una monarquía parlamentaria y su hijo tendría que poner los pies en pared y decir hasta aquí tu padre tiene que estar contigo en España si alguien tiene que dar explicaciones son estos canallas que están destrozando la democracia estos canallas que están destrozando el país y son los que tienen que pedir perdón y dar muchas explicaciones por qué Bildu Sánchez por qué no hace explicaciones y nos cuentas por qué Bildu está llevando el timón del gobierno de España por qué no lo explicas por qué eres un miserable vamos a seguir amigos vamos a seguir porque atención esta noticia filtran el whatsapp de Abascal y fijó que revela las discrepancias entre vos y Partido Popular dice a la espera de que vos concretes o anuncio de presentar una segunda moción de censura contra Pedro Sánchez el líder del PP Alberto Núñez y Jó respondió al mensaje que le remitió Santiago Abascal reiterando su disconformidad con el uso de un instrumento parlamentario legítimo pero políticamente inconveniente a juicio del primer partido de la oposición fijó tardó varios días en contestar el ofrecimiento de vos partido que sigue buscando un candidato a la presidencia del gobierno dada la resistencia de algunas personas contactadas al significarse en una iniciativa de este tipo así cuenta este pasado domingo el independiente Abascal usó la vía de WhatsApp y Núñez fijó tardó varios días en comunicarle por la misma vía su negativa los populares se inclinan por la abstención con un paso intermedio entre lo que consideran un asalto a las instituciones y a la división de poderes que está cometiendo Sánchez y que secundan una moción compartiendo el diagnóstico sobre la realidad de la situación pero no el instrumento el citado medio explica que el acontecido el pasado jueves 15 de diciembre en el Congreso no ha variado la posición de la dirección del Partido Popular los populares señalan en un argumentario interno al que ha tenido acceso este medio que somos los primeros interesados en sacar a Sánchez del gobierno cuando antes por el bien de nuestro país pero las cuentas parlamentarias no salen para una moción de censura también defienden que no será responsable convocar una moción que se sabe que perderemos y fortalecerá a ello a Sánchez y sus socios con una victoria parlamentaria en definitiva sabemos que la mejor censura y la más democrática es la que hacen los ciudadanos en las urnas y por eso queremos que las elecciones generales se convoquen ya el independiente asegura que la estrategia del Partido Popular pasa por intentar convencer a Vox de que no formalice la moción en ello está el número 2 de Alberto Núñez fijó Elías Bendodo pues ahí lo tenemos amigos los continuos yo creo que esto no es para estar mandándose ni whatsapp ni para responderse por whatsapp me parece poco serio lo que está haciendo tanto el Partido Popular como Vox esto es para que el señor Fijo y el señor Abascal y sus equipos estén reunidos y trabajando para tomar una postura común ante lo que está pasando en este país el otro día dijo el señor Centeno hagamos una punción de censura dijo el señor Vera pongamos a una persona que verdaderamente aclutine no solo a gente de la derecha sino también a gente de centro izquierda como el señor Vázquez por ejemplo que fue alcalde de La Coruña o otros miembros que puedan aclutinar a gente de la izquierda hagámoslo y que que esta persona se comprometa lógicamente a convocar elecciones inmediatamente para sacar y para quitar a Sánchez definitiva del gobierno pero hagamos lo siguiente si no sale la moción de censura salgamos del parlamento y dejemos a Sánchez retratado dejemos al rey retratado y que la opinión pública española y europea vean que el rey que el rey Azuelo está desnudo abandonemos el congreso de diputados no seamos cómplices de este golpe de estado porque Sánchez necesita este blancamiento para dar su golpe de estado y hagamos un grito nacional e internacional para que desde todo el mundo vean que tipo de presidente tenemos amigos creo que la situación es muy importante muy peligrosa para que estemos con whatsapp y estemos con distanciamientos esto no va de partidos esto va de España amigos esto va de España y quien no quiera verlo y quien no quiera verlo pues lógicamente que no se dedique a estas cosas que se dedique a otras definitivamente vamos a seguir vamos a seguir amigos porque ya nos queda muy poco de este bloque y lógicamente yo lo que quiero darles a ustedes pues es un auténtico un auténtico mensaje que ahora durante el fin de año pues todos ustedes vayan al mejor hotel de toda la costa del sol para que pasen unos días con su familia de forma relajada con buena comida con buenos tratamientos para dar agraciamientos tratamientos también saludables tranquilidad y todo a pie del playa en el hotel las dunas hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel spa el más exclusivo de toda la costa del sol y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene don roberto centeno viene josé antonio vera viene rasa lan fernando fanego también va a estar con todos nosotros y vamos a hablar del próximo referéndum cataluña que está programado está planificado para septiembre de 2024 también hablaremos como los ex ministros del del pesoe denuncian amenazas atención amenazas de moncloa para silenciar a los socialistas críticos y como no hablaremos en exclusiva como sánchez pagó a twitter españa en campaña de promoción tras la censura de objetivos durante la pandemia y también hablaremos del escándalo del escándalo las escandalosas filtraciones sobre la reina leticia y su cuenta fake y espía en las redes sociales no se lo pueden perder todo esto amigo porque si no nadie nadie se lo va a contar volvemos en un minuto un minuto Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de empezar vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, nuestro querido Fernando Faneo. Buenas noches, Faneo. Muy buenas noches. Bueno, da igual, me puedo teutear. No, 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 las cosas aquí son muy serias. Nada, no se preocupen, compañero. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias por estar hoy en un día tan especial como el día 24 aquí con todos nosotros. Y nada, que sé que se va a ir usted mañana, mañana, día 25 y ya se va para... Para Bulgaria, exacto. Para Bulgaria, pasar a ir a... Efectivamente. Por la familia, ¿no? Efectivamente, así es, así es, don Jesús. Pero bienvenido. Muchísimas gracias. A este su casa. Fenomenal. Con nosotros también, don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está? Muy buenas noches, estupendamente bien. Le estaba llamando antes, Fernando, le llamaba Jesús Vera. Gracias. Bueno, hay que cambiarse de nombre de vez en cuando. Estamos casi fundiendo en el mundo a rojo. Efectivamente, a mí me parece... Sí, sí, usted conmigo, sí. Juntos, pero no revueltos. Exactamente. Bueno, se ríe mucho, señor Raaz, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo. Dice usted que vino la semana pasada y que por la calle le paraban muchos masones, ¿no? Para felicitarle por su libro Contra la masonería. Sí, sí, sí. Y también, bueno, algún insulto por ahí también. Ah, de eso. Bueno, un insulto de esos casi como una medalla, ¿no? Pero también de los masones, ¿se insultaban? Sí, hombre, para mí es una alegría. ¿Cómo se diría que eran masones? A lo mejor le insultó porque... Porque... Por otra cosa. Mira, el día en el que los musulmanes me elogian y los masones también es malo. Para mí. Pero bueno, esperemos que nunca pase eso. Porque entonces ya, amigo, la resistencia estaría muerta. Vamos a conectar con Don Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches, ¿cómo está usted? Feliz Navidad y próspera año nuevo. Feliz Navidad, feliz Navidad. Coge la servilleta y limpiese que deja el corredor a media. Vamos a ver. Bueno, está Raaz ahí y tengo que decir para aquellos que no lo sepan, que Raaz ha preparado, siempre prepara cosas maravillosas, pero ha preparado la mejor felicitación de Navidad que he visto jamás, en tanto en la parte literaria como en lo que viene después. Bueno, bueno. Y tan es así que ya se lo he dicho a Raaz. Querido Raaz, he utilizado, he utilizado tus... Pero, Don Roberto, eso no se hace, eso es plagiar. Uno tiene que trabajar una felicitación. Hoy plagiado. Hoy es una maravilla. Se parece usted a Pedro Sánchez cada vez más, plagiando cosas. Don Roberto, tiene el permiso de todo. Usted es un hermano. Bueno, Don Roberto, le voy a poner... Te tengo que felicitar, ¿no? ¿Perdón? ¿Que te tengo que felicitar a ti o no? No, no, desgraciadamente que no. Tiene que felicitar al señor Eugenio... Ribón. Ribón. Bueno, pues... Tiene que felicitarle. No digo más. A mí, en febrero, que es mi cumpleaños. Felicíteme. Don Roberto, vamos a empezar, vamos a empezar. Y vamos a empezar viendo el famoso vídeo del señor Rivera cuando retrató perfectamente a Sánchez e hizo casi una predicción de lo que posteriormente estamos viendo. Vamos a verlo. Vamos a hablar de su plan. Vamos a hablar del plan Sánchez. Y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el plan Sánchez. Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder controlando la telepública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios. Eso es el plan Sánchez. ¿Cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? Muy sencillo. Se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE. Se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad, la igualdad y la constitución durante muchos años. Y lavarle la imagen a Otegi en la televisión pública. Y pactar con los separatistas la Diputación de Barcelona. Y quitarle el gobierno a Ciudadanos y a OPN en Navarra para pactarlo con Bildu, con los nacionalistas. Ese es el plan. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan, el plan Sánchez? Pues con su banda. Menuda banda. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Por tanto, es mucho más importante votar hoy en contra de ese plan que votar incluso de un gobierno Sánchez. Porque ese plan es un plan para una década. Le hemos pillado, señor Sánchez. Usted cuando llegó a la moción de censura no lo hizo por la corrupción. ¿Sabe por qué no lo hizo por la corrupción? Porque le voy a hacer una pregunta ahora que si me la contesta me callo. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los SERE al Partido Socialista? ¿Sí o no? ¿Va a dimitir? ¿Sí o no? Entésteme. Por eso hay que oponerse al plan Sánchez. Por cierto, homenajes a terroristas, porque yo no quiero homenajes ni a Franco, ni a Maduro, ni a Etarras. Y en este país se hacen homenajes a Etarras, porque ustedes lo permiten, porque no hacen nada, porque sus socios del PNV en el País Vasco. No, no, a ustedes, no, qué vergüenza da ver esos homenajes, señor Sánchez. Porque, señor Sánchez, el lado correcto de la historia en este momento no es estar con Bildu, ni con Puigdemont ni con Torra, es estar con la Constitución y con la democracia. Pues ahí tenemos, don Roberto. La verdad que lo clavó, ¿no? Pero no imaginábamos hasta qué punto estas palabras se iban a hacer realidad y hasta qué punto, pues estamos en una situación muy grave. Ya se ha probado lo que es la reforma de la sedición, la malversación, el asalto al Tribunal Constitucional continúa. Y, mientras tanto, las derechas no son capaces de hacer un enfrento común para parar esto. Bueno, vamos a ver, don Jesús Ángel. Ese trozo que ha leído o que se ha proyectado sobre Albert Rivera no refleja la realidad de lo que allí pasó. Porque si hay que buscar un culpable, aparte del traidor, del gran traidor Sánchez, de que estemos ahora como estamos, ese culpable es Albert Rivera. Albert Rivera, no te olvides, era una persona, o es una persona, con una ambición como la pirámide de Keops. Soberbio hasta la neusa y un totalitario absoluto. Nunca fue capaz de entender el papel que le habían asignado los ciudadanos y por lo que le habían votado. Que no era otro que el controlar el separatismo para que no estuvieran manos de separatistas y traidores. Él, en realidad, que viene en la segunda parte que no has contado, se creía el rey del mambo y él estaba convencido de que podía ser presidente de gobierno. ¿De qué manera? Mira, en las elecciones del año 19, que es cuando esto se toma, en la sesión de investidura, que fracasa por culpa de él, ante el hundimiento brutal a que había llevado el PP, la desastrosa gestión y el engaño tremendo de Rajoy a sus votantes, vio su gran oportunidad. Y cuál era la estrategia que tenía Albert Rivera. Después de esto que nos ha mostrado, el señor Sánchez le tendió la mano y le dijo, mire, todo eso que usted dice está muy bien, pero usted y yo podemos gobernar si nos ponemos de acuerdo. Y ahí Albert Rivera, con la ambición y la soberbia que le caracterizaba, le dijo que ni de broma, que él lo que tenía que hacer era reunirse con su banda de piratas. ¿Por qué dijo esto Albert Rivera? Porque Albert Rivera, la verdad es que, bueno, políticamente hablando, tenía una visión como yo de obispo. ¿Qué es lo que pretendía? ¿Cuál era la estrategia de Albert Rivera para negarse a formar un gobierno con Sánchez? ¿Se le era el vicepresidente del gobierno? Y teniendo en cuenta que tenía 57 diputados en ese momento, pues hubiera tenido, pues no sé, algo así como... Don Roberto, está aquí todo el mundo levantándome la mano porque yo creo que le quieren responder. Con su permiso, manténgase. Pero déjame terminar. Bueno, pues termine y damos la palabra. Bien, el señor Rivera lo que pretendía era esto y cuando el otro le tiende la mano, el tío le dice que ni de broma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Sánchez? Sánchez coge, convoca elecciones y este caballero, el señor Albert Rivera, se hunde totalmente y pasa de tener 57 escaños a tener 10 y nos hunde a los españoles. Y entonces, perdón, en el intermedio es cuando Sánchez pronuncia todos esos discursos que han salido tantas veces de que él no dormiría, no podría dormir si pactaba con Podemos, de que él con Podemos no iba ni a recoger monedas de oro, etcétera, etcétera, para engañar a los votantes. Y al final, hace lo que Albert Rivera preveía, pero que no era lo que preveía. Lo que preveía Albert Rivera es que este creara ese gobierno, que ese gobierno se iba a hundir en menos de dos años y entonces el PP no iba a levantar cabeza y él iba a emerger como gran fuerza del centro-derecha y iba a ser presidente del gobierno español. Eso fue lo que de verdad ocurrió. Y todo lo demás son novelas. Y ahora me podéis decir lo que os dé la gana, porque esto lo conozco absolutamente de primera mano. Bueno, pues vamos a pasar aquí la palabra, porque estaba aquí don Fernando Fanego levantando la mano diciendo que estaba un poco en desacuerdo. Hombre, yo lo que sí que habría que decir es que, a ver, este señor fue el saco de los votos del PSOE durante mucho tiempo. Es decir, de hecho, llegó a llegar casi a ganar las elecciones en Cataluña. O sea que, a ver, marcó un hito sobre todo porque en una época tan compulsa como teníamos en ese momento, en el año 19, pues el Partido de Ciudadanos fue un poco la bisagra que se tenía como esperanza a salir de un partido socialista completamente dirigido y... ¿Extremista? No, extremista hacia la izquierda completamente y sobre todo a la Berchale, ¿no? De los que iban a ser sus socios posteriores, ¿no? Pero independientemente de lo que ha dicho el señor Centeno, yo quería decir que el tema de Ciudadanos y a lo que ha llegado es básicamente el descontrol propio del partido, un partido que no ha sabido administrar, lógicamente, ese poder que en su momento tuvo. Es decir, yo creo que adolecía de ciertos caracteres, sobre todo integrantes, que pudieran tomar las medidas necesarias para que cambiaran. Señor Vera. Pues, no, yo con el análisis que ha hecho don Roberto estoy de acuerdo porque sobre la trayectoria, sobre la trayectoria de Albert Rivera, lo que pretendía, etcétera, etcétera, pero eso es al margen del discurso que usted ha mostrado. El discurso que está mostrado es que tiene toda la razón. Rivera, pues sea porque ha tenido una carambola o porque lo tenía clarísimo, dijo exactamente lo que ha pasado. Y es que este señor tenía un plan, este señor tenía una banda, que eran los Oteguis, los independentistas, y en aquel momento muchos se reían, el propio Sánchez se reía ahí, como que, ¿qué dice este? Pues está diciendo lo que efectivamente ha pasado y lo que usted ha hecho. Y que además, y lo ha explicado muy bien, y lo explicó muy bien en esa intervención parlamentaria del señor Rivera, que a él la corrupción le importaba nada. Porque si le hubiera importado la corrupción algo, pues efectivamente, con la sentencia de los seres, hubiera dimitido y también no hubiera permitido este abaratamiento de la malversación, que es un delito de corrupción y que a él le importa un pimiento, le importa poco abaratarlo. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que quiere es seguir en el poder. Por tanto, yo creo que esa intervención de Rivera fue muy buena y que se ha demostrado que efectivamente lo que dijo ahí, pues era verdad, al margen de que su trayectoria política haya sido muy errática. Y en ese sentido, sí que estoy bastante de acuerdo con don Roberto en lo que ha dicho. Bueno, lo que dijo don Roberto tiene toda la razón, porque eso es lo que pasó, eso es lo que hemos vivido y eso es lo que hemos visto. Tampoco don Roberto ha dicho algo. Don Roberto, ¿le tienen aquí miedo todo? Aquí había un murmullo cuando hablaba, ¿qué les hace usted? No, 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 no. Es broma, es broma, es broma. Lo que dijo don Roberto, eso es lo que pasó, es verdad. Eso es lo que pasó. Espera, no, no, vamos a terminar, era una broma. Vamos a terminar con Raz y continuamos. Pero la pregunta es, ¿qué tenía que hacer al de Rivera en aquel momento? ¿Pactar con Sánchez? Pues también todo el mundo se levantaba contra él. ¿Qué tenía que hacer? Esa es mi pregunta a don Roberto, a ver si podía contestar. Pues lo que ha hecho don Alder Rivera, yo creo, a mí me parece un buen político, a mí me parece que tenía una carrera política brillante en su futuro, pero lo dejó. Lo que tenía que hacer es jugar un papel. Dice, bueno, pues ahora como el Partido Popular se ha hundido, a ver si puedo acabar también con el Partido Socialista y puedo sacar algo más dentro del Congreso. Esa es la jugada que ha hecho Alder Rivera. No le ha salido bien, si se ha dimitido, a mí me parece muy honrado de su parte de dimitir. Lo que tienen que hacer ahora mismo, Inés, ¿arrimadas? Arrimadas. Arrimadas. Eso es lo que tenía que hacer, ir a dimitir, porque ir al que aún hundió el Partido de Ciudadanos. Don Roberto, terminemos rápido con esto y vamos a otro tema. Yo muy rápido. Bueno, espere un momentito. No, muy rápido, porque él le ha hecho una pregunta, don Raad, si tenía que haber dimitido, si tenía que haber pactado o no con Sánchez. Yo creo que tenía que haber pactado. Porque con ese pacto por lo menos nos hubiéramos evitado toda esta cosa horrible del pacto con los independentistas o Tegui y con Podemos. Y bueno, pues mejor que esto sí que hubiera sido. Seguro. Don Roberto, remate esto y vamos a otro tema. Bueno, para rematar, que está también... Todo el mundo le ha dado la razón a usted, o sea que... Bueno, vamos a ver, lo que quiero decir es que nos estamos, desgraciadamente, nos hemos centrado en el tema de Albert Rivera, que es el pasado, y no en el presente. Y yo lo que quisiera es, como forma parte de la pregunta, vamos, del tema siguiente que me has dicho que me vas a poner encima de la mesa... Pues si quiere, hago una cosa, le voy a lanzar el tema siguiente y usted lo comenta. ¿Vale? Venga, pero ya lo comento con ello. De acuerdo, venga. La siguiente noticia. El exministro del PSOE, César Antonio Molina, denuncia, atención amigos, denuncia amenazas de este Moncloa para silenciar a los socialistas críticos con Pedro Sánchez. Don Roberto Centeno, está claro que hay muchos socialistas, gente normal que está en contra de Sánchez, de esta dictadura que quiere imponer y está a favor de que se mantenga el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, efectivamente, esto es a donde está llegando. Es decir, lo que tenemos ahora es Sánchez al frente de la... ¿Por qué él está al frente? Es decir, es él el capitán general. No nos olvidemos. De la EZ, de la EZ de la izquierda mundial. Es decir, de socialistas, sanchistas y comunistas bolivarianos que son lo peor de lo peor, de terroristas y de criminales golpistas que han aprovechado o están aprovechando la inacción de la derecha de la que hablaré después y hemos llegado a donde hemos llegado. Se afrenta, ahora ya les da exactamente igual, van a cara descubierta, se pasan por el forro de la Constitución y la ley, amenazan, y este es el caso, abiertamente a quienes les critican o se les enfrenta. Han amenazado por meter en la cárcel a los jueces mientras liberaban a los criminales. Es decir, están yendo sin disimulo a una dictadura bolivariana pero a velocidad de vértigo. Fíjense que el jueves pasado les cayó el gordo de la lotería a pasándose, saltándose por las bravas la legalidad y la decencia derogando la sedición y la amarversación y el asalto al Tribunal Constitucional. Y aquí la cuestión, señoras y señores, es qué hace la oposición. ¿Qué hacen PP y Vox? Porque están avalando con su presencia la legitimidad de unos forajidos en el Parlamento. Y me vas a permitir un hecho muy conocido, muy conocido, pero que es de aplicación total y absoluta a nuestra situación, aunque sucedió hace ya bastante más de dos mil años. Me estoy refiriendo a las famosas catilinarias cuando Cicerón se enfrentó a Catilina en el templo de Júpiter Estator. Catilina, para aquellos que no lo sepan, era un conspirador, un traidor que estaba preparando un golpe de Estado para hacerse con el control de Roma. Y hay tres preguntas que hace Cicerón a Catilina. La primera es la que todo el mundo conoce, o por lo menos de niños lo conocíamos todos, es la famosa coscotanden abutere Catilina patientia notra. ¿Hasta cuándo Catilina vas a abusar de nuestra paciencia? Le acusa de traidor y dice ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? Y concluye ¿Cuándo acabará este desenfreno o sadía tuya? Y hoy hay que preguntarse a Feijó y a Bascal ¿Por qué estáis permitiendo lo que estáis permitiendo? ¿Hasta cuándo vais a avalar con vuestra presencia a esta banda de forajidos limitándoos a discusiones de colegio de párpulos? En vez de enfrentaros de verdad a unos forajidos que no sólo os ignoran sino que sois objeto de burla y de todo tipo de insultos. Y uno se pregunta señor Feijó señor Abascal ¿Se puede saber qué rayos hacen ustedes en un parlamento y en un senado una vez que no respetan para nada y a cara descubierta ni la constitución ni la ley? Deberíais saber y con esto termino cómo en la Europa del siglo XX el abandonar un parlamento acaba conduciendo inevitablemente a las elecciones porque si ustedes abandonan el parlamento y lo estoy diciendo por activa y por pasiva aquí lo estoy repitiendo pero lo estoy enmarcando en realmente en la defensa que hizo Cicerón contra Catilina que luego al final le acabó costando la vida a Catilina porque no pudo llevar a cabo sus planes de traición y mejor dicho los llevó a cabo movilizó a unas determinadas legiones pero que fueron derrotadas después por las legiones del senado y él se suicidó bien pues entonces si estos señores si estos señores supieran la historia de Europa se darían cuenta que la mejor manera de que se convoquen elecciones y de organizar un escándalo impresionante a nivel europeo e internacional es que ustedes Feijó y Abascal saquen a sus diputados y a sus senadores de estas dos instituciones que están en manos de una banda de forajidos porque ahí no pintan ustedes nada excepto hacer de colaboradores necesarios Bueno Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo que tenga feliz navidad y próspero año nuevo cuídese mucho Muchas gracias y como decía y como decía mi amigo Raad que eso me ha impresionado y salud para toda la vida Exactamente muchísima salud señor Fanego lógicamente el señor Centeno habla de una gran traición habla de que la oposición tiene que hacer un frente unificado y ante este auténtico golpe de estado y cada uno va por su cuenta sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede atraer a todo el conjunto de la ciudadanía Absolutamente lo que pasa es que no hay que perder la vista que sobre todo que esto ya se venía digo desde hace muchísimos años muchos años desde 1990 en el foro Sagao Paulo creo recordar que entre Lula Silva y Castro deciden salvaguardar los partidos de extrema izquierda cuando se aparecen en la Unión Soviética entonces con lo cual ahí empieza como si dijéramos el germen de cómo se pueden postergar ese tipo de gobiernos de la extrema izquierda aquellos barros estos lodos y eso es lo que está pasando es decir lo que es una ignominia es que tengamos en el Congreso un partido Bildueta o Filotarra sabes que no sea ilegal es decir que cuando el PSOE es el primero que está diciendo que el partido ¿Usted ilegalizaría los partidos que quieren destrozar la nación? Hombre pero por supuesto es que esos son los que tienen ahora mismo la batuta y la capacidad ahora mismo están legitimados porque se lo ha legitima el propio gobierno en tomar y adoptar medidas que son directamente un ataque contra la constitución y la columna vertebral de un Estado de Derecho como el de España es decir que es no es que sea una ignominia es que aparte de Indecoroso es absolutamente increíble que estamos viviendo esta situación pero esos son los partidos que van a decir sobre lo que está bien o lo que está mal de una constitución y sobre determinados delitos que son lógicamente les favorecen a la hora de ellos hacer su propia política lógicamente separatista y bueno pues execrable ¿no? es execrable ¿no? Yo los partidos que por una parte hacen apología de la violencia política y de la violencia terrorista creo que no deberían ser legales nunca y eso por ejemplo es algo que hizo muy bien el gobierno de Aznar y que está en el germen de lo que aconteció posteriormente con ETA que es que desapareció y por otra parte el hecho de que se pueda ilegalizar partidos que están en contra de las instituciones y que quieren dinamitar la propia nación como son los independentistas pues bueno eso es algo que por ejemplo ocurre en Alemania los partidos que están en contra de la constitución alemana que son separatistas que son violentos etcétera son ilegales y por tanto no me parece ninguna cosa que sea extraordinaria sino perfectamente posible en un marco democrático bien es verdad que todos estos partidos luego tienen artimañas para darle la vuelta a todo y defender lo mismo pero sin que figuren sus estatutos pero respondiendo a su pregunta yo creo que perfectamente podría y debería ser bueno yo creo que una nación se hunde cuando el gobierno es malo y la oposición es peor yo le doy razón a don Roberto por hablar de la oposición la verdad que tenemos una oposición pésima tanto el PP como Vox ahora bien hablamos de los varones del PSOE yo creo que los únicos que pueden salvar el partido socialista español España y los españoles son los varones del PSOE ellos mismos tienen que levantar contra Sánchez y quitarle legítimamente ahora bien ya lo hicieron en su momento ahora bien no no si tienen que levantar más porque le echaron la patada están bueno otra vez y pueden moverse porque ahora tienen más razón que antes ahora tienen mucho más razón que antes y respondiendo a lo que dijo don José Antonio sobre estos partidos es verdad que los partidos en que no están de acuerdo con la constitución hay que quitarlos de la no son legítimos pero también hay que modificar la constitución española a mí el otro día por ejemplo estuve en una conferencia me preguntaron me hicieron una pregunta muy interesante me dijeron usted ha vivido una dictadura muy dura en Irak con Saddam Hussein y has vivido aquí a España viviendo una democracia ¿qué diferencia hay de una dictadura y una democracia? y mi respuesta fue clara y directa es verdad yo vivía en una dictadura muy dura ahí el dictador tomaba la decepción y el pueblo cae y no puede hacer nada y aquí el pueblo habla critica y hay veces también insulta al presidente y el presidente hace lo que le da la gana ¿por qué? porque tiene la mayoría en el congreso ahora mismo ahora bien muchísima gente dicen muchísima gente dicen también y hablan del gobierno de Sánchez que es el legítimo yo no estoy de acuerdo es legítimo porque fue ganó una elección y aparte pactó con partidos elegidos democráticamente pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? pues levantarnos hablar contra este este presidente de los varones mediante la constitución las leyes y decimos que este pacto y lo que está haciendo este señor no es legítimo eso es lo que hay que hacer en la calle hay que convocar manifestaciones si fuera el PP si hacía todo eso vamos a preguntarle señor Faneo ¿usted convocaría manifestaciones? hombre por supuesto lo que pasa es que yo yo creo que ya estamos llegando tarde a todo pero porque llevamos una demora brutal los golpes de estado actualmente no se hacen digo actualmente de unos años atrás para acá no se hacen por las armas ya no existe eso directamente igual que Adolfo Hilder en su momento no me refiero no me refiero yo no estoy hablando de eso no 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 Dios me libre no 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 quiera malentenderme simplemente que la única la única forma que tiene en cualquier digo digo gobierno que tenga esas intenciones para cambiar un régimen que tenga por otro es a través del plebiscito popular perdón y así se ha hecho así lo hizo en su momento el antecesor de Maduro yo quería añadir una cosa la República Bolivariana que tanto hablamos o sea ganó unas elecciones que eran democráticas y se ha hecho con el poder el que luego el llamado Gorila Rojo yo quería añadir una cosa muy sencilla y muy rápida vamos a ver los votantes de Sánchez cuando votaron a Sánchez Sánchez ganó las elecciones legalmente y ganó democráticamente pero quien votó a Sánchez confió en Sánchez de que no pactaba con Podemos porque no quería dormir con ellos no pactaba no pactaba con Bildu y también pues aplicaba las leyes y la Constitución Española defendía la Unión de España ahora bien porque mentió claro ahora bien Sánchez no está haciendo estas cosas los mismos votantes de Sánchez estos tienen que salir a la calle porque han jugado con sus votos si yo votaba a Sánchez yo gracias a Dios no voto a nadie porque no confío en nadie pero si yo votaba a Sánchez yo estoy en la calle porque ha utilizado mi voto ilegalmente don Raaz los votantes de Sánchez están muy contentos y sobre todo los que están chupando de la teta yo creo que no todos permítame permítame que sigamos un poco metiendo más caña en el horno mire lo que dice esta noticia dice la opción dinamitera que contempla el gobierno destituir al presidente del tribunal constitucional por decreto atención atención esta noticia que luego la vamos a comentar pero quiero seguir metiendo más leña al horno y quiero que todos ustedes vean cómo se la gasta Sánchez y sobre todo las mentiras de Sánchez vamos a verlo en vídeo la hora del gobierno de coalición sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses yo no voy a permitir con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas si quería empezar señor Rufián por hacer un agradecimiento explícito este importante acuerdo que efectivamente permite desbloquear la situación y lograr la formación de gobierno en nuestro país el acatamiento significa su cumplimiento reitero significa su íntegro cumplimiento por eso mañana pensando en el espíritu constitucional de concordia propondré al consejo de ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés que hoy están en prisión mire los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno ha aumentado en un 10% la factura del gas ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad señor Rajoy usted le sale muy caro a los españoles le sale muy caro señor Rajoy las causas reales que producen esta subida extrema del precio de la energía son externas al comportamiento de España al comportamiento de cualquier otro país de la Unión Europea pues ahí lo tenemos amigos todo suyo todo suyo para que vean que tipo de persona rige los destinos de este país señor Vera es increíble un tipo que miente y ha hecho de la mentira su forma de hacer política su programa electoral es la base de la mentira porque hoy te dice una cosa mañana la otra y la contraria y le da exactamente lo mismo si pero usted fíjese que siendo esto exactamente así la contestación que luego tiene dentro de su partido es prácticamente ninguna o sea salvo estas palabras que han dicho pues Alfonso Guerra García Page Lambán los de siempre luego a la hora de las votaciones ocurre que todos milimétricamente depositan el voto en favor de las opciones de Pedro Sánchez estén o no de acuerdo con lo que él dice y si están en desacuerdo desde luego no lo expresan lo cual quiere decir que al final pues es muy posible también que los votantes terminen olvidando que dijo una cosa y ha hecho exactamente la contraria con lo cual si eso ocurre así y si este señor saca los mismos votos o un resultado parecido al que tuvo la otra vez las encuestas le dan 100 escaños no le dan más pero bueno 100 escaños son muchos escaños para haber hecho lo contrario de lo que prometió en todo momento pero si él tienes un resultado de ese tipo de ese cariz tienes caños más o menos significa que a los españoles le parece muy bien que les engañe porque este señor ha dicho con mucha claridad una cosa y luego ha hecho absolutamente lo contrario o sea si hemos visto algunas de las frases que usted ha expuesto aquí pero que son es que ya son incontables esta de que no puede descansar la gobernabilidad de España en los independentistas que es lo que está haciendo porque los independentistas el señor Otegi los independentistas y Podemos son los que en realidad están gobernando el país porque son los que están sacando adelante las cosas más sonoras y las políticas digamos más vanguardistas utilizando la terminología de ellas o sea son los que están gobernando y concluyo decía Alfonso Guerra en sus declaraciones recientes que el problema probablemente está en los plebiscitos y el problema está en las primarias y tiene razón porque cuando cuando se convoca a la militancia pues eso para hacer un plebiscito sobre quién tiene que dirigir el partido o no si te elige la militancia que es algo pues evidentemente en apariencia absolutamente democrático pero es verdad que quien consigue ese respaldo ya considera que ningún otro sistema intermedio ningún ninguna ejecutiva del partido ningún órgano como el Comité Federal ningún otro órgano tiene nada que decir porque la persona que ha sido elegida está ungida con el poder que le dan las urnas el poder que le dan los militantes y eso es terrible porque eso también es un poco lo que está pasando en Latinoamérica en efecto con estos plebiscitos que se convocan es decir se convocan en ocasiones para políticas que son transgresoras pues presentarlas como políticas que ya son dado que el pueblo ha dicho que sí ya son políticas que se tienen que hacer sí o sí cueste lo que cueste y cuidado que en ocasiones porque los sistemas los sistemas de votación como en Venezuela que son del voto electrónico en ocasiones los sistemas de votación hay sospechas de que no son perfectamente los mejores para que el resultado de las elecciones sea perfectamente democrático Muy rápido Sí, simplemente es hacer una alusión el votante del Partido Socialista es del panorama español el votante más fiel que hay es decir haga lo que haga el Partido Socialista siempre le va a refrendar y van a apoyar lo que haga eso es lo que tiene enfrente la derecha que es más débil y ustedes quién se creen que van a votar todos los varones del PSOE que se están quejando ahora de Pedro Sánchez a Partido Popular a Vox hombre es decir el votante más fiel que hay en España es el del Partido Socialista y lo ha demostrado siempre por eso por eso por eso porque no es un votante del Partido Socialista es un votante que está contra la derecha efectivamente con lo cual no tiene criterio para muchas de las cosas que luego se necesitan es anti voy a leerle la siguiente noticia miren lo que dice lo que vamos a seguir con Sánchez dice exclusiva el gobierno pagó a Twitter España en campañas de promoción tras la consecución de objetivos de censura dice el gabinete de la presidencia de Pedro Sánchez interactuaba por email con frecuencia por la dirección comercial de Twitter España señalando cuentas y tweets que en opinión del equipo de Sánchez generaban desinformación los objetivos de reportes y eliminación de contenidos precedían en al menos tres ocasiones reuniones para el cierre de grandes acuerdos de publicidad tanto institucionales como del propio Partido Socialista Obrero Español incluso fuera del periodo de campaña electoral el intercambio de censura por fondos públicos ocurrió también en otros países como en Estados Unidos muy rápido señor Fonego pues imagínese las armas ahora son las armas que tiene ahora mismo cualquier tipo de gobierno y si les pones les pones en su poder la capacidad de poder maniobrar este tipo de medios de comunicación pues tienen conseguido mucho mucho más que antiguamente todo va avanzando y todo va progresando y las redes sociales se basan ahora mismo en tan importante arma como para para poder modificar o alterar cualquier tipo de ideología así muy rápido por eso que en España siempre se echa la culpa yo he oído muchas veces diciendo los españoles merecen lo que tienen o los españoles voten a lo que merecen y no es verdad no es verdad la censura de twitter estamos con ese tema si si pero es que están utilizando los medios de comunicación los medios de comunicación también tienen gran culpa de promocionar el gobierno de Sánchez y Sánchez la gente los el pueblo escucha lo que dicen los medios de comunicación y la gran mayoría de los medios de comunicación hoy día están manos de la tierra y están promocionando a Sánchez por eso twitter y todo eso también es una propaganda hacen una propaganda para el gobierno de Sánchez bueno es muy vergonzante lo que está ocurriendo con relación a las redes sociales y lo que ha dicho por ejemplo Elon Musk después de comprar twitter ha demostrado que twitter era un instrumento de manipulación que censuraban noticias que censuraban a personas no porque estuvieran incumpliendo las normas de la compañía sino por interés político en el caso de Donald Trump le censuraban porque era Donald Trump porque no querían que ganara y no incumplían ningún tipo eso le he dicho el actual propietario en sus twitter el actual propietario de twitter y eso efectivamente que se ha producido y él dijo no solamente esa producción en Estados Unidos también en Brasil en donde se utilizó el mismo argumento de la desinformación para evitar que todos los seguidores que tenían cuentas a favor de Bolsonaro fueran clausurados bueno pues esto que yo no lo había no tenía noticia esto de España me parece gravísimo porque al final lo que se está diciendo es que se está que se está comprando con dinero público el hecho de que una compañía como twitter pueda censurar a cuentas y a personas que sostienen un criterio contrario al presidente del gobierno y al gobierno de España pues vamos a seguir con redes sociales amigos y vamos a seguir hablando de esta noticia escandalosa filtración sobre la reina Leticia y su cuenta fake y espía en las redes sociales dice el núcleo fuerte de nuestra familia real sigue resistiéndose a adentrarse en el mundo de las redes sociales ni los reyes Felipe VI y doña Leticia o sus hijas la princesa del honor y la infanta Sofía tienen un perfil digital público tal y como narra Informalia la única conexión que tienen los ciudadanos con la Casa Real es un canal de Youtube y en una cuenta institucional de la corona en Twitter pero quizás existe un secreto que hasta ahora era el más desconocido para la gran mayoría tal y como recoge la citada publicación y nos hacemos eco en periodista digital la pista la dio Kate del Castillo que fue una de las invitadas al evento con la monarca en Estados Unidos la conocida actriz de la reina del sur contó en el programa hoy como haya sido su encuentro con Leticia y decía lo siguiente directamente Leticia es divina además una mujer increíble me dijo que cumplió años casi el mismo día que yo somos de la misma edad y me estaba viendo mi Instagram y le encantaba todo lo que hago de las declaraciones de la mexicana se desprende la posibilidad de que doña Leticia esté en Instagram con un perfil fake bajo un sedónimo atención desde luego que tal y como ha podido saber periodista digital de fuentes próximas a la zarzuela esta filtración o indiscreción no ha sentado nada nada bien a la Casa Real porque dejará en mi lugar a la reina atención la ley la leticia que la vuelve a liar supuestamente con una cuenta fake en Instagram según lo que se ha podido saber de las declaraciones de Key del Castillo y a esto hay que unir que este fin de año por cuestiones entre comillas de agenda su majestad el rey y doña Leticia no van a celebrarlo juntos señor fanego cree que usted que es una irresponsabilidad que pueda haber se puede dar la circunstancia de que doña Leticia tenga una cuenta aparte de las cuestas institucionales que representan a la monarquía sobre todo cuando ella está representando una institución que representa a todos los españoles la Casa Real nada más y nada menos hombre pues me parece un poco la verdad es que lamentable que la mujer que la reina de España porque siempre se ha dicho la mujer de César como tiene que ser pues como el César en este caso lógicamente pues si existe y se prueba que como efectivamente ha dicho usted que existe una cuenta falsa en la que se está utilizando pues la verdad es que no deja de perjudicar la imagen de la Casa Real de la que en otras cosas también ya tiene es decir y claro y le das el caldo de cultivo para que los que son antimonárquicos intenten todavía machacar más la figura de la Casa Real del monarca y de la familia yo creo que estas cosas se deben mantener al margen y sobre todo con un exquisito cuidado dado lo delicado que está ahora mismo viviendo nuestra monarquía parlamentaria que está pendiente pendiente de un lilo nada más y con este tipo de noticias pues la verdad es que no creo que mejoren digo por lo menos la imagen o que bueno porque perjudiquen la imagen de la Casa Real señor Vera si esto es verdad a que estaría jugando doña Leticia a ver lo peor de esto bajo mi punto de vista no es el hecho de la tenga sino el hecho de que se sepa porque bueno ahora cualquier persona puede tener muchas cuentas en cualquier red social que es una cosa que también me parece que es lo que habría que evitar es decir las redes sociales ahora mismo acogen a cualquier persona que pueda tener cuatro o cinco cuentas y que se dedican a insultar el que le parece que pasa por ahí y a decir barbaridades bueno pues tendría que ser y esto lo ha planteado en algún momento Elon Musk al llegar a Twitter cada una de las personas que está ahí está con su nombre y representa a su nombre y si no no tiene usted ninguna cuenta porque cuando tienes una cuenta falsa lo que haces es utilizarla ¿para qué? pues para aquellas cosas que no quieres hacer con tu nombre por tanto la reina pues que no tenga ninguna cuenta falsa ahora si todo el mundo tiene cuentas falsas y se dedican a insultar a los demás y hacer lo que quieran pues al final la reina lo puede tener igual que otros evidentemente no debe tenerla pero lo puede tener igual que otros y lo peor es que se sepa porque si se sabe pues efectivamente es más grave todavía ¿no? Don Raado usted que tiene cinco cuentas falsas cuéntanos ¿cómo lo hace? No hombre yo la verdad que utilizo si las redes sociales las redes sociales son buenos cuando se sepa utilizar es una plataforma donde se presta tu opinión con respeto y con todo tú puedes criticar a cualquiera puedes criticar al gobierno puedes criticar a la oposición puedes criticar a cualquier persona con fundamento y con educación y la reina también tiene el derecho de tener una cuenta una cuenta falsa o sea que defiende las cuentas falsas no 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 cuenta falsa no tiene el derecho de tener una cuenta una cuenta con un pseudónimo y puede expresar su opinión como una ciudadana más ¿por qué no? ¿por qué no? eso sí tiene que saber hasta dónde puede llegar imagínese usted que tiene una cuenta con pseudónimo y se dedica a defender la república es lo que estamos diciendo hay que saber utilizar los redes sociales hay que saber expresar y con fundamento y punto vamos a ver si don Raad tiene fundamento porque yo le quiero preguntar sobre esta noticia que dicen el escándalo de Qatar Gates se apilca también al ex comisario europeo Dimitri a ver si lo digo bien a Mamopoulos lo tenemos el señor Raad cuéntenos que ha sido este escándalo pero este que tampoco hace falta estudiar mucho para saber que Qatar ha pagado millones de dólares para celebrar el mundial de fútbol en su país este tampoco hace falta estudiar porque si cogemos la historia del mundial de fútbol la traducción del mundial desde hace más de 100 años se hacía siempre en el verano se ha cambiado todo todo al favor de Qatar y para Qatar y los príncipes de Qatar 200 250 millones de dólares para ellos es una propina no es nada porque estos si son verdaderamente ricos del mundo la gente cuando sacan los ricos del mundo siempre sacan un americano un inglés un español pero los ricos del mundo de verdad estos son los de Revia Saudita de Qatar de donde traen el dinero no solamente del petróleo también de traficantes de armas de trapichear en muchísimas cosas entre ellos la droga y de todo eso y tienen estos dineros y estos esta gente no tienen ninguna vergüenza de pagar cualquier precio de celebrar el mundial en Qatar con el objetivo y el propósito de promocionar y hacer propaganda al islam y eso es lo que han hecho durante el mundial en Qatar en Qatar el propósito principal y el objetivo principal del mundial de Qatar es predicar el islam y dar una cara buena al mundo árabe y eso es lo que han hecho ¿saben lo que han hecho en Qatar? y hablo con fundamento los qatarís han contratado 200 imames de los mejores imames de Rebia Saudita y de los imaratos árabes de Bahrein de Kuwait y han traído a y de Egipto y han traído a Qatar para predicar el islam a la gente que han estado ahí y muchos idiotas descelebrados han convertido al islam se calcula entre 2000 a 3000 personas se han convertido al islam mucha gente cuando yo cuento eso dicen bueno pues es que se van ahí se converten al islam se llevan unos cuantos miles de dólares y ya está y vuelven a su país no no es tan fácil al convertir al islam es verdad convertir al islam es muy fácil solamente hacer la declaración de la de la fe musulmana no hay más dioses que Allah y Mahoma es su profeta y la madre que le parió vale y se converte al islam se firmó un papel ya se ha convertido al islam pero salir del islam es una apóstata además cuando vuelve a su país los imames de su país le persiguen y le piden rendir cuenta a ver que estás haciendo que estás practicando en el islam porque muchísima gente muchísima gente y yo digo muchísima gente descelebrada porque la gente inteligente piensan antes de hacer las cosas pero esta gente descelebrada dice bueno si yo no creo en Dios y no creo en Allah y no creo en nada a mi me da igual me firmo un papel y que me pagan 3 o 4 mil euros o dólares y ya está pero no sabe lo que está haciendo está firmando en el islam y este es el objetivo principal de Qatar y yo quería y con con permiso de don José Antonio y no solamente Qatar hay muchísima gente en el mundo están haciendo lo mismo el dueño del Paris Saint Germain ¿quién es? es el mismo príncipe de Qatar ese es el dueño del club y el objetivo de comprar los clubes en Europa es eso simbrar el islam y la traducción árabe en Europa y esa es la conquista del islam ahora mediante el deporte mediante el fútbol hay un nombre y también con permiso de mis compañeros le voy a extender un poquito hay un nombre muy conocido en el mundo y nadie habla de él Bandar Ben Soltán es un multimillonario que era el embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos durante 10 años y este es también está financiando financiando el islam en Europa pagando millones de millones de dólares para predicar el islam en oro muy rápido totalmente de acuerdo con lo que está diciendo y sobre todo porque ya no sólo Qatar y yo creo que sabremos muchas más cosas que saldrán a la luz más adelante querido director y apostillar simplemente decir que uno de los mejores clientes que nosotros tenemos son los árabes estamos vendiendo fragatas del ejército a punta pala es decir y son clientes que pagan muy bien ellos tienen dos cosas que son importantes que tienen dinero y el control sobre parte del crudo de lo que queda en el mundo imagínese si es importante el blanqueamiento que han hecho ahora mismo con ese país pues amigos vamos a ir a publicidad pero antes permítanme darles un consejo en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y alcanzar los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.naturehouse.es y nosotros nos vamos a ir a publicidad pero antes nos vamos a despedir del señor don Fernando Fanego muchísimas gracias por haber estado ahí aquí feliz navidad y próspero año nuevo muchísimas gracias don Jesús a ti y a todo tu equipo y al formidado programa que haces y muy felices fiestas de navideñas pues nada y amigos nosotros nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad y no se vayan porque si se van se van a perder el bombazo informativo atención los correos que marcan a Pelosi como una de las organizadoras del desastre que se produjo el día 6 de enero de 2021 en el asalto al Capitolio al parecer ella estaba detrás de todo esto todo esto después de la publicidad y conmigo Petit que nos está esperando a la publicidad Amigos, ya hemos vuelto de publicidad. Aquí está Don Rosalán y Don José Antonio Veras, de pico a pico, face to face, discutiendo sobre Rivera. Si Rivera sí, Rivera no. Pero ya le he dicho, ese debate ya se ha terminado. Vamos a conectar con Meibor Petit al otro lado del Atlántico. Buenas noches, feliz Navidad, Meibor. Muy buenas noches, Jesús. Feliz Navidad para todos aquellos que nos han estado apoyando a lo largo de todo el año 2022, al equipo y a ti. Muchísimas gracias también a toda la gente de Hispana América, de Estados Unidos, de América en general, y a todos los hermanos hispanos. Que el niño Dios los bendiga a todos. Meibor, te voy a leer la siguiente noticia, que yo creo que es un bombazo informativo y ha pasado de puntillas por todos los lados. Dice que el Partido Republicano localiza correos electrónicos y textos que muestran que la oficina de Pelosi estuvo directamente involucrada en la fallida seguridad del 6 de enero. Meibor, esto es un auténtico bombazo informativo porque en el 99,9% de los medios de comunicación salió que Donald Trump prácticamente estaba detrás de ese asalto y al parecer las fuerzas que tenían la seguridad relajaron a sabiendas que se podía producir ese asalto y detrás de esa decisión puede estar Pelosi y su equipo, ¿no? Sí, bueno, ella era la encargada de ofrecer seguridad en ese momento donde en Washington, D.C. había muchísimas personas. Se calcula que hubo más de un millón de personas que llegaron a la capital de los Estados Unidos en apoyo al discurso y al llamado que había hecho Donald Trump para este mitin que se realizó horas antes de que se produjera lo que se ha denominado el asalto al Capitolio que tiene tintos políticos. Es importante destacar, Jesús, que el comité se encarga de investigar todo lo relacionado el 6 de enero es de carácter político, es decir, no tiene una contraproducencia en materia jurídica o en materia de otra naturaleza que no sea política. Y por eso se ha llegado a condenas contra el presidente que han sido de manera constitucional, de acuerdo a los expertos, se ha hecho una salvedad de las evidencias o de los testimonios que podrían inculpar o dejar claros a otros entre los cuales cuentan esos correos electrónicos que hacen referencia a que Nancy Pelosi como jefe de la Cámara de Representantes debió haber reforzado la seguridad. Y hay muchos videos en los que se muestran que justamente los policías ofrecían resistencia a la hora que la gente estaba tratando de entrar al Capitolio. Y bueno, a veces se pregunta por qué ocurrió eso, por qué pasó, por ejemplo, por debajo de la mesa las declaraciones contra algunos agentes del FBI o de la policía metropolitana. A ver si te puedes acercar el micrófono porque al parecer se está cortando un poquito para que te podamos oír mejor. Vamos a ver si lo podemos hacer desde... Ahí me he hecho mejor, mucho mejor. Ok, lo cierto es que hubo muchos elementos que fueron pasados debajo de la mesa en las investigaciones políticas que se hicieron en ese comité que concluye ahora esa actividad que está haciendo. Y por ello te digo que aunado a los correos presentados por los republicanos también hay testimonios que señalan que miembros del FBI, del Buró de Investigaciones Científicas del gobierno federal, al igual que miembros de la policía tenían claro, participaron y no hicieron absolutamente nada o en muchos de otros casos estaban dentro de los grupos que estaban al frente del Capitolio o que lograron entrar a la estructura interna miembros de otras organizaciones que no han sido señaladas como por ejemplo Antifa que son un grupo de fascistas que simple y llanamente logran los disturbios violentos a nivel de todas las ciudades y Nueva York es un ejemplo de ello. Entonces, para que le quede claro a la gente las declaraciones, los correos electrónicos que han señalado los republicanos tienen una importancia si se hiciera una investigación donde ambas partes tendrían la posibilidad de presentar, pero en este caso en particular el comité del 6 de enero es un comité político que busca un objetivo fundamental y es generar una serie de elementos que eviten que el expresidente Donald Trump se presente nuevamente a la candidatura presidencial en el año 2024. Todas estas acciones tienen un objetivo político pero se enmarcan dentro de lo que se dice y se ha señalado y los medios de comunicación han sembrado muy bien esa narrativa que esto fue un asalto a las instituciones o un golpe de Estado. Lejos de eso, bueno, ya los expertos han hablado sobre la materia y han dicho que cualquier decisión que se tome desde el comité si todavía hay independencia de poderes y a través de los mecanismos de la justicia pues no se van a trasladar tal cual como han sido las recomendaciones de ese comité entre otras cosas ha señalado que deben haber cargos penales contra el expresidente Donald Trump. Vamos a cambiar de lugar y nos vamos a tu país de origen y concretamente te tengo que leer la siguiente noticia dice Alex Sabat a un paso de quedar en libertad por acuerdos entre Maduro y Biden está en la noticia el testaferro de Maduro podría quedar en libertad por los tratos de Biden de la momia Biden y que lógicamente pues pondría la situación todavía más fácil a Maduro y se pondría a las claras que Biden al final está colaborando abiertamente con el régimen dictatorial del asesino Maduro. Bueno, aquí hay varios elementos que han ocurrido esta semana que concluyó uno de ellos es justamente que el juez de la causa el día 20 de diciembre ha señalado que va a tomar una decisión sobre si Alex Sabat es o no diplomático a finales de este año lo que se espera es la próxima semana pero en el marco de la discusión que se dio en esa sala en el estado de la Florida el juez también señaló que la disposición de reconocer si Alex Sabat era diplomático no le correspondía a la corte sino al departamento de estado porque es el gobierno de los Estados Unidos el que dice si hay o no aceptación de un diplomático hemos estado conversando con varias fuentes que nos han señalado que ciertamente una de las peticiones que públicamente ha hecho Maduro y que se está considerando a Casa Blanca desde hace más de tres meses es entregar a Alex Sabat entregarlo para lograr otros objetivos a futuro y esto quisiera ser que es lo que va a ocurrir sería una negación porque en todo caso el juez no tiene ninguna herramienta para considerar que Alex Sabat es diplomático pero podría ser perdonado por el presidente Joe de nuevo tenemos problemas acércate un poquito al micrófono Mabel por favor si estamos tratando no sé por qué hay problemas de sonido pero hay mejor en estos momentos bueno en todo caso también ocurrió algo que vale la pena destacar y es el hecho de que en esta semana que concluyó el interinato de Juan Guaidó que era el gobierno legítimo aceptado por los Estados Unidos pues sufrió una especie de suicidio internamente en la Asamblea General Nacional que se eligió en el año 2015 y que pues fue el que creó este gobierno interino ante las elecciones ilegítimas que se dio como victoria al señor Nicolás Maduro como todo esto ha cambiado se perdió la legitimidad que se le había otorgado al gobierno interino no solamente porque hay un cambio político en la región un cambio de apoyo de la comunidad internacional sino que adicionalmente a ello hay señalamientos de corrupción a cabezas principales de ese gobierno interino todo esto influyó para que se perdiera no solamente la confianza de los venezolanos sino desde el extranjero y a la vez las decisiones del gobierno de los Estados Unidos de legitimar de alguna manera un levantamiento de sanciones con los beneficios que se le ha dado a Nicolás Maduro esto no hace otra cosa que imaginarse que independientemente de que haya una solicitud de elecciones para el próximo año o el 2024 Maduro haya recogido los frutos por los cuales estaba trabajando de manera estratégica porque se acabó con el gobierno interino hay en estos momentos discusiones inclusive hasta si hay una entrega de los bienes congelados por los Estados Unidos a Maduro es decir a PDVSA o al Estado venezolano incluyendo el oro que está en Inglaterra es decir es un cambio que favorece a una dictadura criminal de Nicolás Maduro y tristemente la comunidad internacional incluyendo a Biden pero también a Gustavo Petro en Colombia ahora que viene Lula da Silva en Brasil López Obrador en México también tenemos a Alberto Fernández al presidente de Francia Emmanuel Macron y muchos otros que están dispuestos a relegitimar a Maduro por algunos intereses de carácter energético y otros dicen que de carácter único y exclusivamente político pues ahí queda esa mala noticia y como poco a poco ese cerco a Maduro pues se está rompiendo por estos acuerdos espurios Meibor muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y como siempre deseándote lo mejor y que pases esta noche en familia con tus seres queridos y que sea una noche lo más feliz posible un fuerte abrazo y cuídate mucho un fuerte abrazo Jesús un gran saludo desde acá desde la ciudad de Nueva York y amigos y vamos a continuar vamos a continuar porque atención esta noticia que ustedes van a ver Estados Unidos atención manda a Ucrania el famoso sistema de misiles Patreon dice su mejor sistema de defensa aérea Biden va por todas y va por Putin miren en el siguiente vídeo El gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles un nuevo paquete de ayudas militares a Ucrania valorado en 1850 millones de dólares dentro del cual se incluye el primer envío de sistemas de defensa antiaéreo Patriot coincidiendo con el primer viaje al exterior del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha destacado que esta tecnología es capaz de derribar misiles de crucero misiles balísticos de corto alcance y aeronaves a una altitud significativamente mayor que la que proporcionaban los sistemas anteriores de defensa al mismo tiempo el jefe de la diplomacia norteamericana ha destacado que seguirán apoyando a Ucrania el tiempo que haga falta y ha alabado la extraordinaria valentía del pueblo ucraniano frente a los brutales ataques de Rusia en este sentido ha acusado a las fuerzas rusas de tratar de congelar y matar de hambre a los ciudadanos ucranianos ahora que llega al invierno después de más de 300 días en los que se ha fracasado en su intento de borrar a Ucrania del mapa con la conocida ayuda de este miércoles el 18º paquete desde agosto de 2021 ya son 21.900 millones de dólares los destinados a Ucrania por la administración del presidente Joe Biden que este miércoles recibirá en la Casa Blanca su homólogo ucraniano Pues amigos ahí tenemos Biden va a por todas va a por todas y ha hecho este nuevo paquete para que bueno sobre todo los continuos ataques aéreos que está teniendo en estos instantes pues sobre todo Kiev bueno está dejando digamos la ciudad prácticamente sin luz sin agua y sobre todo los ataques que está haciendo Rusia a los centros neurálgicos de energía transporte etcétera que está dejando a Ucrania prácticamente colapsada señor Vera Biden va a por todas Ucrania parecía que iba a dar un golpe definitivo iba a tumbar a Putin pero Putin se está recuperando y se prevé una gran ofensiva y de hecho los ataques constantes a las ciudades y a los centros neurálgicos se está dejando un poco colapsado a la misma Ucrania ¿no? Sí bueno y esta operación de enviar los misiles antimisiles Patriot a Ucrania justamente va en ese sentido ¿no? porque la destrucción que está ocasionando Putin con esos ataques con misiles en los centros neurálgicos en los centros de comunicaciones en los centros de energía etcétera etcétera están haciendo un daño tremendo y lo que se pretende con eso es justamente frenarlo ya veremos qué es lo que pasa porque también estos días a propósito de esta cuestión Putin ha hecho unas declaraciones diciendo que ya tienen ellos fórmulas para destruir esos misiles bueno aquí las guerras hay muchas fanfarronadas por parte de todos lo que sí ocurrió fíjese usted que cuando el misil ese que cayó en Polonia que se decía originalmente que era de los rusos pero que luego tuvieron que reconocer que era de los ucranianos los polacos tienen el sistema Patriot y sin embargo no hicieron nada es decir que los los sistemas no son tampoco infalibles parece que son los mejores mejores del mundo y luego pues hay que verlos en el campo de batalla que es lo que producen o no aquí a mí me parece que en todo esto en todo lo que estamos viviendo no solamente esto de la guerra ucrania esto que usted ha mencionado antes del tema de Trump el tema de Maduro hay una hipocresía tremenda en el tema de Qatar el dinero aquí lo que vale es el dinero con el tema de Qatar todo vale es decir estos señores que persigan a los homosexuales que persigan a las mujeres que las maltratan que hacen todo lo que quieren que no son una democracia como tienen muchísimo dinero están salvados pueden dar están comprando a Occidente literalmente no solamente con los maletines que mandan a la señora vicepresidenta del Parlamento Europeo sino a los europeos mismos con el dinero que dan pues al Barcelona para con Qatar etcétera etcétera pero es que lo de Maduro que usted también ha mencionado antes están comprando a Maduro porque ahora interesa a Maduro antes no interesaba ahora como Maduro tiene petróleo y ya no podemos comprarle a Rusia y hay que comprar pues ya Maduro es bueno entonces ya Maduro ha pasado de ser un villano que lo es evidentemente como lo es Putin y como lo son todos estos y los de Qatar etcétera etcétera y resulta que ahora ya Maduro es bueno cuando resulta que es un sátrapa un tirano lo peor lo peor lo peor ahora ya se le puede comprar petróleo a Maduro o sea no nos tomen el pelo y ahora el señor Biden y lo de Trump lo de Trump que yo siempre lo digo porque no quiero que parezca que yo soy defensor de cosas que no soy o sea yo no he sido nunca defensor de Trump siempre le he criticado por sus formas fundamentalmente y le he criticado duramente como usted bien sabe ahora lo que se ha producido en Estados Unidos con Trump es un auténtico complot para echarle del gobierno y eso ha sido reconocido por la revista Time que dijo que tendremos que hacer todo lo que haya que hacer para echar a este hombre y es un complot de unos y de otros con el partido demócrata que son todos no todos pero hay muchísimo corrupto ahí metido para echar a este hombre porque como no obedecía ni al FBI ni a la CIA ni al Deep State ni al Fondo Monetario Internacional ni a ni a ni a ni a ni a ninguno ni a ¿cómo se llama? los de sanidad caramba pues a Fauci pues al sí pues como no obedecía a ninguno de los poderes que realmente son los poderes de verdad que están ahí en la profundidad y que son los que quieren controlar como controlan a Biden porque Biden es un como Zelensky pues son unos títeres que está controlando el Deep State bueno pues como el señor Trump no se dejaba controlar lo echaron y lo echaron con un complot amañando las elecciones porque fueron amañadas desde diferente tipo de con diferente tipo de hábitos y luego pues con toda la unión y lo ha dicho muy claramente también este Elon Musk en Twitter en Twitter había una orden de censurar a Trump de todas las cosas que hacía y luego además un complot con el FPI para ir contra Trump directamente para que no ganara las elecciones porque ese era el propósito y yo que he estado contra Trump porque me ha parecido siempre que es un personaje impropio de la política tengo que decir que lo que se ha hecho en una democracia no se puede hacer porque eso es lo que hace que la democracia no sea un sistema creíble cuando permite este tipo de actuaciones que no son nada democráticas pues amigos están escuchando a José Antonio Vera pero yo para terminar quiero leer la siguiente noticia para que nos la comenten dice India ya tiene 200.000 soldados atención en la frontera con China está muy claro que Pekín se está preparando para la guerra señor Raad Salan ¿qué supondría una guerra entre China y India? ya tenemos noticias de que China ya ha pasado ha habido determinadas incursiones en territorio indio y esto lógicamente puede ser el principio del alargamedón es un catástrofe para todo el mundo y para la humanidad en general ahí sí puede haber una tercera guerra mundial y no puede ser de otra manera que estoy totalmente de acuerdo con mi buen amigo José Antonio con todo lo que ha dicho anteriormente por eso yo personalmente no puedo confiar en los políticos ni en la política centrémonos en esta noticia centrémonos en esta noticia pero por eso que que si sucede una guerra entre China y India pues ya se acaba el mundo es la tercera guerra mundial y ya es un catástrofe para todo el mundo yo en fin efectivamente lo sería porque claro India tiene armas nucleares China también y probablemente con unos y con otros estarían las las grandes naciones que también tienen armas nucleares pero yo más que ver un peligro ahí que no lo veo mucho yo veo que el peligro sí que puede estar en Taiwán ahí es donde efectivamente sí que se puede producir un choque de trenes un choque entre la primera potencia del mundo que sigue siendo Estados Unidos y la que aspira a sustituirla que es China ahí sí que veo que se puede producir un conflicto importante pero usted ha dicho anteriormente que es todo este conflicto y toda esta política es por dinero es por interés económico y este es uno más por eso tanto China como Rusia Estados Unidos no le importa ningún bledo otros países el mundo le importa su su política y su país completamente de acuerdo su comercio ellos tienen en Europa su mercado comercial y quieren controlar el mercado comercial en Europa y ellos y eso es lo que tienen que hacer eso es lo que lo que están intentando hacer generar guerras vender armas y y ganar dinero y ellos consideran que si los dictadores son de ellos son buenos y si los dictadores no lo controlan como le pasaba al dictador que usted tenía en su país el señor Saddam Hussein que era un sátrapa pero no mucho peor que a todos estos que eran igualmente sátrapas en fin y es como Bajhar Assad también ahora en Siria como todos son dictadores el que hay en el mundo pues amigos se nos acabó el tiempo tenemos que despedirnos de nuestros invitados don Raja Salam muchísimas gracias y feliz navidad feliz navidad feliz el nacimiento feliz navidad en árabe ahora en arameo bueno en inglés happy christmas y por último en español feliz el nacimiento de nuestro señor jesucristo jesucristo muy bien eso lo dice don José Antonio se lo pongo más fácil feliz navidad feliz navidad muy buena y a todos ustedes feliz navidad que disfruten que el niño dios esté en la casa de todos que dios dios os bendiga que os dé muchísima salud y sobre todo que paséis un día muy especial esta noche y mañana junto a vuestros seres queridos decirles que dios les bendiga sean ustedes buenos que dios bendiga la madre patria y le dejamos con este villancico de nuestro querido rafael hasta la semana que viene que tenemos un programa especial de 5 horas de fin de año no se lo pierdan amigos adiós